... Tras la ceremonia de posesión de varios de sus ministros al final de su discurso, el presidente Lenín Moreno hizo el anuncio. He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña para que pueda ejercer sin interferencias de ningún tipo su derecho a una legítima defensa. Por eso la libero de sus funciones. La decisión se da exactamente una semana después de que este noticiero hiciera pública la declaración juramentada firmada por Ángel Polivio Zagbay Mejía. El ex asesor de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en sus años como asambleísta que dijo bajo juramento que durante dos años fue obligado a dar contribuciones de 300 a 1.400 dólares mensuales a quien era su jefa. El martes por la mañana la fiscal general subrogante Ruth Palacios ya anticipaba que abriría una investigación. Acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Incluso la directora de la UAFE Diana Salazar acudió a la fiscalía general a entregar documentación. Mientras en una conferencia de prensa que fue convocada a las 2.30 de la tarde y se realizó 6 horas después la vicepresidenta María Alejandra Vicuña se pronunció por primera vez sobre el tema. El señor Zagbay desde septiembre del año 2018 de forma reiterada amenazó con forjar esta denuncia si no cedíamos a la exigencia de cargos. Esa misma noche se conoció que las transferencias de las que hablaba Zagbay existían. El jueves la vicepresidenta María Alejandra Vicuña en una entrevista en Radio Majestad lo reconocía. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en las posiciones. O sea, acepta que va a ser el depósito. Pero si ese no es el inconveniente. Y dijo a su vez que no habían motivos para renunciar a su cargo. Yo creo que no hay condiciones para eso, no hay motivos para eso. El jueves se conoció también de la indagación previa que oficialmente abrió el miércoles la Fiscalía General del Estado. Y el portal Código Vidrio publicaba que otra ex asesora de Vicuña, Carla Obando, denunció que hizo depósitos por 14.650 dólares. Mientras la asamblea con los votos de 77 asambleístas resuelve exigirle a María Alejandra Vicuña que renuncie a su cargo de vicepresidenta. Por otro lado aparecen también los cuestionamientos en torno a la obtención del título de cuarto nivel de Vicuña. Ver si es que amerita una investigación más interna para establecer responsabilidades en caso de que existan indicios de irregularidades. Supuestamente una maestría que la ha hecho en cinco años y eso ningún programa dura tanto. Y mientras Leonardo Vicuña, padre de la vicepresidenta, en una entrevista concedida a Diario al Universo reconoció que libre y voluntariamente al menos 12 compañeros que han trabajado con su hija le han entregado aportes. Y en la asamblea recogen firmas para el juicio político. El presidente toma decisiones. Será el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, quien ahora asuma las funciones. De la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña. Dayana Monroy, 24 horas. Mientras tanto, la vicepresidenta Alejandra Vicuña permaneció en Guayaquil hasta el mediodía y posteriormente llegó a Quito. Su único pronunciamiento lo efectuó a través de su cuenta Twitter. Minutos después del anuncio del presidente Moreno mediante su cuenta de Twitter, la segunda mandataria aseguró que esta mañana solicitó una licencia al presidente Moreno para ejercer su derecho a la defensa. En lo relevante en el oficio, textualmente señala, El proceso de defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico y con la finalidad de no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones que usted me ha encomendado. Considero, señor presidente, que en esta primera etapa es mi responsabilidad y deber con el país solicitarle que me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre del presente año a fin de que no afecte la gestión del gobierno. Este lunes la vicepresidenta María Alejandra Vicuña cumplió actividades de despacho en Guayaquil donde permanecía desde el pasado jueves. En horas de la tarde partió vía aérea hacia la capital. A su arribo Vicuña se trasladó a su oficina en la vicepresidencia y hasta el cierre de este noticiero no se ha referido públicamente sobre este tema. Carlos Acoto, 24 Horas.